Muy buenas noches, hoy antes de irse a descansar, manténgase informado con el siguiente corte informativo que trae las notas más importantes generadas en las últimas horas. ¿Nos acompaña? En el barrio de San Francisco y en el glorioso Cristo de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo la representación del Viacrucis, donde cientos de pequeños y grandes acudieron para presenciar la escenificación de la Pasión de Jesucristo. Como un llamado a la reflexión de sus derechos, más de 50 personas, en su mayoría hondureñas, realizaron por cuarta ocasión el Viacrucis de migrantes en las vías del tren en Palenque. Cerca de 15.000 visitantes ha tenido el somate en la capital chiapaneca desde el 28 de marzo. Familias enteras han disfrutado de este atractivo turístico de la capital chiapaneca. Con el objetivo de salvaguardar la salud de las y los visitantes en Palenque, se instalaron módulos de atención para los turistas que arriban a la región. En información nacional, la Policía Federal detuvo a Nicolás Trujillo Urieta, uno de los líderes regionales de los Caballeros Templarios, en la zona de Tierra Caliente entre los estados de Michoacán y Guerrero. En notas internacionales, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó este viernes a aumentar la presión sobre Irán para lograr un mejor acuerdo final sobre el programa nuclear de Teherán. En cultura, en estas vacaciones, Jill Hearlick, una pintora inglesa, ofrece como cada año talleres a jóvenes y niños lacandones, en los que fomenta el espíritu de respeto al medioambiente. Con esto concluimos el corte informativo de 10 Noticias. Lo invito para que nos siga en las redes sociales, en Facebook, búscanos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 Noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. ¡Gracias!